Decirte que te quise, como nunca lo hice, y escucha decir que tu tambien Geniales que yo jugué en Nintendo 64, voy a contarte una historia En un lugar muy lejos, más allá del cielo, etc, encima de las nubes Se ha dicho que hay una tierra mágica, etc, hay un montón de cosas, así que vamos a empezar Oh, ya tenía comenzado uno Oh, 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 ay, lo había copiado en todas partes Vamos a darle, borrar archivo, vamos a borrar este, claro que sí Y vamos a darle a nuevo Obviamente, a, el colmo El, col, se me olvidó la letra de mi nombre El, col, mo Sí, muy bien Así que vamos a empezar Esta emocionante historia Ok Ok La tortuga mensajera Correo A la casa de Mario, sale Luigi, obviamente Son hermanos Mario y Luigi O son esposos, no lo sé Lo sabremos algún día Hoy no Hey Mario, tenemos una carta de la princesa Vamos a ver qué nos dice la carta de la princesa Hola, le doy para ti Ok Muy bien, veamos Estoy haciendo una fiesta en mi castillo hoy Mario y Luigi Sería un honor para, para mí Que ustedes, eh, estuvieran allá Muchos invitados de diferentes pueblos Están esperando conocerlos Habrán dulces, eh, deliciosos Y toda clase de entretenimientos Espero verlos allá Sinceramente, Peach Ok Vamos a ver Que más de fiesta Por donde la princesa Muy bien Aquí está el Toad Otro Toad Otro Toad pero azul Y una tortuga explosiva Otro Toad pero verde Otro Toad rojito Otro Toad pero amarillo Bueno, vamos hacia el castillo De la princesa Ya entramos al castillo Qué magnífico castillo Nunca me acostumbraré a este lugar Parece como si un montón de invitados Ya estuvieran aquí Entonces nos toca ir Con este se hace esto Entramos aquí Hola señor Saludos Mario Soy el primer El ministro de la princesa Del castillo Qué bueno verte aquí Eh, cuando estás aquí Siento como nuestro Nuestro reino Está seguro Yep Nuestro futuro Luce brillante Ok Aquí todos estos son Personajes de otros reinos Pero no vamos a hablar con todos Vamos A la parte interesante Que es la parte del juego Obviamente Hay muchos Eh Muchos señores De muchas regiones diferentes Y eso va a ser Lo interesante del juego Vamos a ver La princesa Me imagino que está en el castillo Hola princesa Princesa Oh Mario Viniste a la fiesta A verme Eres tan dulce Gracias Solo estaba descansando un poco Esto se vuelve cansado Y conocer a ese montón de invitados afuera Nadie Nadie se preocupa aquí Eh Podemos relajarnos y hablar Solo nosotros dos Mario le dice Sí Fue un hermoso día hoy Estoy seguro de que Eh La comodidad de afuera del balcón Eh Quería Quisiera acompañarme a la comodidad del balcón En ese momento Wow Eso tenía un tono romántico Pero Todo se jodió De la nada Llegan Diversas criaturas De otros lugares Bowser Bowser con la nave de Bowser Obviamente Se llevó el castillo Con todos los invitados Me imagino Y toda la gente que había adentro Sí señor Puerco Bowser Bueno Puto Bowser Tan grosero Oh ¿Estás bien Mario? ¿Qué fue eso? Oh no Mira Mario Sigue siendo de día ¿No? Pero Puedo ver las estrellas afuera Tiempo sin verte Princesa Peach Bowser Pero no puede ser Eh Te hicimos Te Te Batimos en el suelo ¿No fue así? ¿Qué hiciste? Guajajajaja Ah bueno No Sacaron el castillo del suelo Sí Ese fui yo He subido el castillo hacia el cielo Estaba sentado en mi castillo Eh Viéndolos ¿Ah? Viéndose ¿Ah? Este castillo estaba en mi control Oh querida Ahora me obedecerás Entonces Mario se mete ¿Qué? Mario Oh Qué impresionante No realmente Esperaba que te fueras A estar en mi contra Justo a tiempo Porque Eres más cansón que nunca Desafortunadamente No hay nada que puedas hacer esta vez No has aprendido tu lección ¿Cierto Bowser? Eso dice Peach Nunca podrás derrotar a Mario ¿Por qué no te rindes De una vez? Él dice Es verdad Es verdad He tenido muchos problemas en el pasado Pero esta vez es diferente Esta vez voy a ganar Vamos a ver si sí Ok Chico fuerte Vamos Bueno viene la batalla contra Bowser Mario Tú puedes hacerlo Entonces Mario se anima Muy bien Uno de daño Uno de daño También Vamos a darle otra vez Páguete Toma lo suyo Salta bien más Un cachetadón Uno apretando al tiempo Puede ir esquivando Pero todavía no Más adelante en el juego Vamos a darle a Bowser nuevamente Páguete Bien viejo Mario Siempre peleando Eres una espina En mi espalda Eres una espina en mi pie Pero hoy Tus patéticos pequeños ataques No podrán vencerme Mira esto Mira lo que robé Del cielo de las estrellas Es El El ¿Cómo se llama? Un rod Bueno El cosito El cetro El cetro de estrella Esta fina pieza de trabajo Tiene el poder para garantizarme El deseo Un deseo en todo el mundo Y cuando use la estrella Y cuando use El El Báculo de la estrella Aumentará mi fuerza Inclusive Así no podrás derrotarme Mario Ja Eso salió más fuerte Guajajaja ¿Te gusta eso Mario? Entonces ya cachetadón Va a ser más fuerte Páguete Uy tres Dos cachetadones y muero Ya estoy en peligro Demole Páguete Ya no vale Guajajaja Eso es todo lo que tienes Qué triste Mejor toma algunas vitaminas Porque no pudiste herirme Para nada Otro super golpe Y tiene a Mario Ya al bordo del abismo Al borde de convertirse En Mario De papel quemado Yep Justo como lo esperaba Mario No eres rival para mí Para el nuevo yo Esto no No gasta mi tiempo Ya no gastas mi tiempo Nunca más Mario Es tiempo de terminar esto Aquí voy Buenas noches 10 de Oh Lo mató Mató a Mario Mario No Oh no Mario Levántate Ja 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 Si Yes Lo hicimos Finalmente lo hice He derrotado a mi viejo rival Mario Si Felicitaciones en tu victoria Tu Visional No sé cómo se llama Por eso es que eres el rey Siempre y cuando tenga Esta Este cetro de estrella Todo lo que yo desee Será realidad Y nadie podrá detenerme Bien 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 Creo que Me saldré Pues Que me desharé de Mario No es bueno para nada Ahora Eso es por seguro Y lo tiró Del castillo Wow Oh no Mario Y va a usar esta Guau 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 Vienen los soldados Fueron por la princesa Obviamente Mientras Mario de papel Va cayendo Poco a poco Poco a poco Igual es de papel O sea Se ha puesto oscuro La pantalla Una plegaria Para las estrellas Este es el prólogo Si no que no se ve bien El color del prólogo Pero Ahí dice Prólogo Una plegaria De las estrellas Cae Mario en el bosque Se levantará Mario Después de ese Ataque que le hicieron Estará muerto Mario Finalmente Wow 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 Siete estrellas Espere Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Las siete estrellas Vamos a ver Que le van a decir A Mario Lo van a revivir Oh Por los cielos Gracias a los cielos Está gravemente herido Pero creo que se recuperará Pero Bowser Tiene el cetro De las estrellas El cetro estrella Ahora es mucho Más fuerte que Mario Es desesperanzador Todo está perdido Esperen Cálmense un momento Tanto como Nos mantengamos juntos Siempre hay una esperanza La fe El futuro de Mario Está en nuestras manos Debemos revivirlo Si se murió Muy bien Todos Hagamos una ronda Y mandémosle Nuestro poder a Mario Y así Mario Ha sido revivido Fiu Eso es todo Todo lo que tenemos Por hacer Es por ahora Mario por favor Levántate Por favor What Magumba Oh Realmente sonó Como si alguien Hubiera caído Por aquí cerca Oh Puede ser Puede ser Camiseta roja Este sombrero Y este oso Lo sé Sí Realmente Luce como El único Mario No puede ser Puede ser El real Mario Ey Ey Despierta Vamos Levántate Oh no despierta De una patada en el trasero Oh ¿Qué puedo hacer? Papá Gumpa Gumbario Gumpa y Gumbario Se lo llevaron para la casa de ellos Lo más seguro Exacto El señor estrella El señor estrella bozón Mario Mario Me pasa a escuchar Mario Mario Soy el viejo de las estrellas Un espíritu de las estrellas Tengo algo muy importante para contarte Nos preocupa la princesa Y todo el reino Hongo Champiñón Pero tristemente No tenemos la fuerza para hablar contigo aquí Mario Necesito que vayas a la Shooting Star Summit A la cima de la estrella fugaz Ok Por favor Mario Nosotros los espíritus Estaremos esperando para ti en la cima Ok Nos vamos a ir para la cima Mario Ha despertado Está más borracho que nunca Dice Guau ¿Qué pasó ayer? Tiene resaca Oh Mario Estoy tan feliz de que hayas despertado No has abierto tus ojos por días y días Todos están preocupados Oh Este lugar Es la Villa Gumba Es una pequeña villa Que está en el oeste Del pueblo Toad Se me olvidó el nombre de eso Champiñón Los únicos residentes somos Yo y mi familia de Gumbas Los Gumbas en la familia Son nuevos Y son muy buena gente Las mejores personas que vas a conocer Algo así Son los que te han encontrado inconsciente En el bosque Y te han cargado hasta aquí Para que te mejores Bien hecho Oh ¿Una estrella con Con bozo? ¿Estás diciendo que una estrella te dijo que fueras a la A la cima de las estrellas fugaces? Sí No, no vi nada como eso Seguro que no viste algo Fuera de esta casa Ay bueno Mario Quizás haya sido solo un sueño Ya le está como Un sueño O bueno quizás no Puede haber sido alguna clase de mensaje De las Estrellas espíritu Ellos viven En el cielo de estrellas La cima de las estrellas fugaces Está cerca del palacio Del cielo de las estrellas Pero para que eso te hubiera sentido Entonces ¿Quién sabe? En cualquier caso Estoy feliz de que te haya recuperado Sé que los Goombas estarán felices De verte también Listo Cada vez que entre aquí Me puedo recuperar Según me dice Aquí es Bueno me tocaría visitar Aquí a los Goombas Vamos a visitarlos Oh Si es Mario Un placer conocerte Mai Dice Mai Literalmente Estoy tan feliz de que hayas despertado Puedo contarte que estaba muy preocupado Cuando te vi He tirado allá Y durmiendo Durante tanto tiempo Vamos a hablar con este otro niño Hey Mario Soy Goombario Tu fan más grande ¿Sabes lo que eso significa? Un placer conocerte Seriamente Vamos a hablar con esta Mario te ves mejor Estoy tan contenta Estaba realmente preocupada de ti Porque Estabas tirado ya en el bosque Ah perdón Lo mismo Me hice lo mismo Que decía la niña anterior Un viejito Oh Mario Querido Me puedes llamar Goomba I'm a Goomba Grandmother Es la abuelita de Goomba Por eso tengo ese nombre Jojojo Has conocido de una vez A mis nietos Ellos son muy dulces Especialmente La pequeña Goombaria Porque ella Parece Que no fuera tan joven Jojojo La puerta Creo que es por aquí Lo que hay que hacer Exacto Hay que ver con este Oh Si ese es Mario Has despertado Bien Te traje hasta acá Llámame Goomba El abuelo de los Goomba Listo Ya hablamos con el abuelo de los Goomba Ya nos van a ir dando las misiones Y lo que tenemos que hacer poco a poco Así que vamos conociendo El resto de la villa Es que leer Tanto Y traducir tanto Que mamera Bueno no Igual Es interesante Aquí vamos a guardar el juego Listo Siempre que saltamos aquí Vamos a darle guardar Y vamos a dejar por acá Este es el intro De lo que pasa En la historia de Paper Mario Ya que se viene un Paper Mario Muy pronto En julio Si Y vamos a dejar por acá Así que Yo soy Alan Y esto fue El Como Games Adiós Nos veremos Las carátulas Muy pronto Suerte Suscríbete